La familia pide que se esclarezca el caso, pero vamos de inmediato con Luisa Nariva porque el presidente de la Asociación de Fiscales asegura que este problema se resuelve ahora en el Congreso Nacional, que ya hay proyectos listos para solicitar la ampliación presupuestaria. Adelante Luisa Nariva. El presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras. De igual manera del expresidente, porque sabemos el rol que juega. Cuando digo esto es, por supuesto, en la toma de decisiones. Para nosotros como servidor del Ministerio Público tenemos claro que la solución de nuestra problemática se ha alargado por la falta de voluntad del Ejecutivo. Evidentemente, contamos con la voluntad y el entendimiento desde hace tres semanas específicamente que se planteó a nivel del Congreso Nacional la voluntad de las diferentes bancadas en apoyar una solución inmediata, como lo es la ampliación presupuestaria. Está en proyectos incluso en proyectos en diferentes bancadas. Pero que se ha observado que es la Junta Directiva, por supuesto respondiendo a línea directa del Ejecutivo, el que no le ha cedido la palabra a ninguno de los diputados a nivel de proyecto. Le ha cedido para opinar sobre dictámenes. Pero es ahí donde tenemos que hacer énfasis, sociedad hondureña. Nosotros no estamos acá de manera antojadísima. Agotamos toda la vía administrativa. Pasamos hacia el Congreso. Este tema, si se hubiese resuelto, no estuviéramos hablando del tema lamentable del caso de la gente que murió y que todavía no se le ha practicado autopsia. Porque esta lucha llevó a no realizar autopsias a nivel nacional. Y eso lo sabe la sociedad hondureña y lo sabe. Todo fiscal que realiza un levantamiento irresponsablemente, si manda para autopsia, entonces está cometiendo un error porque no se están realizando. Si tienen el apoyo de todas las bancadas, ¿por qué no se aprobó anoche o el martes, Víctor? Porque estratégicamente no le han cedido la palabra. No han creado el espacio para que se pueda, por supuesto, pronunciarse sobre el proyecto de ampliación. Ustedes lo han visto, hasta el diputado Eliud dice por qué no solucionan el problema de la fiscalía, sociedad hondureña. Ahí es donde debemos de hacer fuerza. Exigirle a la presidenta, por supuesto, la solución inmediata. Porque el problema este no es de interpelación o si tiene dinero el Ministerio Público o si tiene dinero finanzas. De hecho, lo hay en la Secretaría de Finanzas. Simple y sencillamente lo que hace falta es voluntad para dar respuesta inmediata y específica. Y es por eso que todo lo que está sucediendo allá con los levantamientos les va a salir más caro. Las autopsias les está saliendo más caro. Estar hablando de este tema de medicina forense en otro lado cuando no puede ser, ¿verdad? Es por eso que exigimos la solución pronta. Esperamos que hubiese sido antier. Los proyectistas estaban listos, no les cedieron la palabra. Le esperamos que fuese ayer. Tampoco. Es por eso de que es sobre ustedes, ¿verdad? Pero es algo que pueden corregir. Si bien se reúnen, Congreso Nacional, si bien se reúnen hasta el próximo jueves o no sé cuándo, ¿verdad? Hoy, hoy, espero que hoy, honorables congresistas, cedan la palabra para que se amplíe y acabe el calvario tanto para los servidores del Ministerio Público y para la sociedad hondureña. Por favor, una mano en la conciencia, porque todo este tema negativo es atribuido, por supuesto, a irresponsabilidad del gobierno. Pero hoy tienen la gran oportunidad, en la primera palabra, ese es el primer proyecto que deben de solucionarlo. Ahí aprobarlo todo inmediatamente para que podamos suspender esto mañana, mañana viernes y el lunes estamos, por supuesto, en nuestros espacios laborales. Incluso mañana viernes, ¿verdad? Porque depende cómo lo solucionen, ¿verdad? Por supuesto, que se apruebe, que se avance totalmente para que ustedes nos tengan mañana en los diferentes espacios y mañana mismo ya se le haga la autopsia a la gente que murió. Porque, de hecho, el compromiso de los padres a través de un acta notarial es de que ellos no quieren que se realice en otro lado. Porque, por supuesto, no quieren que en un proceso penal le diga, le esté sujeto a nulidad y que no tenga la suficiente, ni haya sido realizado por la experticia de un médico forense capaz. Muchas gracias. Víctor Marín, él es el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público. Depende ya, entonces, únicamente del Poder Legislativo esta situación. Necesitan que se le dé la palabra a los diputados proyectistas. Ya se han comprometido, incluso ya hay proyectos analizados y consensuados. Se habla de 360, 400 millones. ¿Son, verdad, Víctor, los que estarían solicitando? No, son cuatro propuestas las que nosotros hicimos desde un inicio. Por supuesto, una propuesta supera los 500 millones. De hecho... No.